No, compañeros, porque... Estado azul, cagado... Felipe Inferio, africano, gracias a usted por la presencia, ¿verdad? Y nos contamos en una situación de un país que pago en terriblemente desordenado El primer tema se llama Si es necesario, matar al presidente Si es necesario Si es necesario Si es necesario Si es necesario Es necesario Se puede ayudar a la última noticia Mira la puta bien que ha pasado haciendo la práctica con el cráneo hasta que lea el fuego de los gráticos Sobre un narcisistico en lo que ha pasado más macho que los guachos ¡Sino, los chicos! Así que lo único que nos deban es noveden con los ciudadanos que tenemos martes ¿Siete países que estás en inglés? ¡Es que no estamos abiertos! ¡Siete países que estamos abiertos! ¡Es que nos mantenemos todos pobres! ¡Siete países que estamos abiertos! ¡Ouchirán aquí a los narizos! Abuelan con la tierra, sin una deberta Quien les está a tu matar a la fúbese Cortan la maldad o la bien Con tu esfuerzo y colectivo Con tu esfuerzo y colectivo Con tu esfuerzo y colectivo Si es necesario Para la fúbese Si es necesario Para la fúbese Si es necesario Para la fúbese Buenas noches a todos Buenas noches a todos Buenas noches a todos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!